Espérame, chinita. Ya te dije que soy latina, ¿no, china? Pero tiene los ojos rasgados. Préstate, ayudo. Gracias, déjalo. ¡Presta! ¡Ay, cuántos palitos! ¿A dónde vas, china? ¡Renuncio a este trabajo! ¡No lo soporto! ¡Ay, no lo soporto! ¡Mira qué delicada! ¡Ay, sí, cómo no! ¡Mírame! ¡Ay, qué relajado está esto! A ver, con la patita me impulso. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, espérense! ¡Como que me está dando asquito! ¡Ya, detengan esto! Vente, ñoño. Vamos a bañarte, vente. ¿A dónde me llevas? ¡Este es un secuestro! ¡Secuestran a Numpando! No seas dramático. Vamos a bañarte. Espera. ¡El agua es mala! ¡No, no, por favor, no! ¡Cástrame si quieres, pero no me bañes! ¡No seas dramático! ¡Vente, ñoño! ¡Vente! ¿Qué, señor? ¿Por qué? ¡No! ¡Están empujando! ¡No empujen! ¡Están empujando! ¿Qué vamos a hacer? ¡Sáquen el dedo de ahí! ¡Sáquen el dedo de ahí! ¡A ver, empuja! ¡A ver, ¿quién me tocó una nacha? ¡Fuiste tu! Pues no sé. ¡Tú me lo yo! ¡No, no, sí, no te lo juro! ¡No te tocamos nada! ¡A ver, espérate! ¡Tú fuiste, hijo de tu padre! ¡No te tocó nada! Les voy a mostrar un truco. Miren, me voy a parar de patas para arriba y seré como un panda invertido. Nomás espérenme tanto. ¡Ay, espérenme! ¡No apaguen sus cámaras! ¡Que esto será transandentorio! ¡Espérense nomás! ¡Me acuerdo cómo era que la gordura no me deja! ¡A ver, era así! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a caer! ¡Mírenme! ¡Soy una teibolera famosa! ¡A ver cómo era! ¡Ay! ¡Ahí estoy! ¡Ya estoy un panda invertido! ¡Tomen la foto! ¡Tomen la foto! ¡Me voy a caer! ¿Ven? ¿Cuándo han visto un panda haciendo esto? ¿Cuándo han visto un panda haciendo esto? ¡Soy lo máximo! ¡Soy lo máximo, señores! ¡A ver, son cinco dólares por la función! ¡Para dónde vas, mariquita! ¡A ver, detáctete ahí! ¡Para dónde vas, te estoy diciendo! ¡Espérate! ¡A ti, dirijitas machos! ¡Ay, espérate! ¡Ay, sí, te tocó el ocho con que eso tenemos! ¡Venga, chevaca! ¡Uy, te voy a dejar morada la cara! ¡Fuerte aquí, aguacochina! ¡Vamos a hacerme daño! ¡Basta de mojarme! ¡Yo no me voy a bañar, aguacochina! ¡Lárgate de aquí! ¡Estoy bien así, mugroso! ¡Sáquese! ¡Sáquese! Ni que fuera importante ¡Sáquese de aquí, aguacochina! ¡Que se vaya, le digo! ¡Por siempre, mugroso! ¿Y tú qué estás viendo, árbol cochino? Contigo no me puedo enojar, arbolito lindo Me voy a esconder aquí atrás Para que el cuidador no me encuentre ¡Panzón, ya te vi! ¡Ya te vi dónde estás! ¡Me encontró la muérgana esa! ¡Vámonos! ¡Ya casi, hermanos! ¡Ya casi! ¡Ya estoy arriba! ¡Le voy a bajar un rico coco! ¡Un rico plátano! ¡Una rica guayaba! ¡Vamos a ver! ¡Apúranos! ¡Ay, pues no hay ni coco, ni guayaba, ni plátanos! ¡Ay, puras ocas! ¡Ay, que está bien alto!